El Instituto de Desarrollo Urbano abrió la licitación pública para la construcción del cable aéreo en Ciudad Bolívar, en el sur-oriente de Bogotá. El proyecto arranca con un costo inicial de 164.400 millones de pesos. La primera línea del cable aéreo en Bogotá tendrá 3.4 kilómetros de longitud y cuatro estaciones interconectadas con Transmilenio y LSITP. Estamos con 164.300 millones de pesos como costo inicial. Allí no se está incluyendo todo el componente de predios ni la intervención urbanística. La adjudicación de la obra se hará el 24 de marzo de 2015. El distrito no cambió los prepliegos proyectados por la empresa Metro de Medellín, pese a recibir más de 400 preguntas y observaciones de los posibles participantes, de las cuales algunas señalaban el presunto favorecimiento a un consorcio francés. Los señalamientos que se hicieron de posible favorecimiento eran infundados, pues las aparentes exclusividades tecnológicas que ellos plantearon no existían. El cable aéreo de Ciudad Bolívar transportará a más de 3.600 personas cada hora y se espera que su construcción esté finalizada en el año 2016.